Estamos denunciando un despido injustificado a bomberos de esta institución. Se me hace una injusticia todo lo que están haciendo. Bomberos despedidos tras la llegada de la nueva administración encabezada por Felipe Arbizu, denunciaron que se niegan a pagarles conforme a derecho y que los mandan de un lado para otro. No nos han pagado absolutamente nada, no nos merecemos nada de liquidación ni nada. No me dieron ningún documento, simplemente me pusieron a disposición de recursos humanos, voy a recursos humanos y nos dicen que es cuestión de aquí y nos traen como pelotitas de recursos humanos a bomberos y así sucesivamente. Fuentes confirmadas por Canal 6 TV al interior de la corporación confirmaron que hay una lista de 48 personas que serán despedidas hasta el momento BAM-28. Ponen que estos bomberos son certificados y con años de experiencia. Tienen una lista aproximadamente de 48 personas, bomberos antiguos desde una antigüedad de 22 años hasta algunos que tienen recientemente 2 o 3 años. Todos ellos, cada uno de ellos son profesionales, se han puesto la camiseta para trabajar en pro de la comunidad. Este, pues es un despido injustificado ya que, pues para empezar no nos dieron un papel de baja o solamente en la lista yo aparecí, que ya aparecían recursos humanos, voy a recursos humanos, me dicen que venga a checar en mi institución. Bomberos que aún trabajan en la corporación municipal los han amenazado por hablar con sus excompañeros. Pues muchos de nuestros compañeros que todavía siguen adentro, pues siguen con el temor de que los vayan a correr. De hecho, tienen la orden de no hablar con nosotros, ya que hay personas que se han acercado, compañeros bomberos, a hablar con nosotros y a los mismos los cambian de estación. Mencionaron que estuvieron apoyando a los ciudadanos en tiempos de pandemia, sin embargo, hoy no respetan ese trabajo. Nosotros nos dedicamos a todo lo que son sanitizaciones, pruebas COVID, nosotros visitábamos a los enfermos de COVID. Ante esta situación, sus familias son las más afectadas. Yo como madre de familia que soy, pues mi niña me pide, yo tengo una niña pequeña de dos años, entonces ella no me está para pedirme. Bueno, no está para saber si yo tengo o no tengo, simplemente ella me pide de comer. Reportó Jesús Anaya.